Estamos realizando una vacunación gratuita. La verdad que están muy caras las vacunas. Y parece bien porque así viene y vacuna a muchas personas los perros. Estamos acá en el barrio Villa Rápido. Gratuitas de vacunas antirrábicas, antiparasitarios internos también. También asesorando a las personas por sus mascotas. Estamos por venir en distintos barrios dos veces por semana. Vamos a realizar ahora las salidas. Y es muy importante realizar las vacunaciones antirrábicas una vez al año. La gente necesita muchísimo. Así que queríamos el tema de las vacunas y antiparasitarios. Asesoramiento más que nada también para el tema que es el castrando. Diminuir la densidad por la acción de los animales. Tanto en catos como en perros. Entonces dar la información a toda la comunidad. Cualquier duda que tengan. También estamos trabajando en el Centro Municipal Veterinario. Que está en la avenida San Martín 1845. Ahí realizamos las atenciones primarias. La parte de clínica es por orden de llegada. Trabajamos de lunes a sábado. De 7 de la mañana a 11. Y también tenemos turno tarde. Que es a partir de las 2 y media hasta las 7 de la tarde. También estamos con las campañas de castraciones. Ya realizaremos 250 turnos de castraciones para el mes de noviembre. Vamos a dar también otros turnos más para el 15 y 29 de noviembre. Y bueno, no estamos manejando de esa forma. Cada vez brindando más servicios a Resistencia. Lo único que les pedimos a las personas es que vengan con documentos. Porque solamente a los ciudadanos de Resistencia. 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 Resistencia.